Yo sé que no me gusta, no me gusta. Pues para acá también estaban echando truinos, Piro. Mira los muros. La luna está muy llena, muy llena. Esa luna está muy bonita ahora. Luna, luna, dame la tunda. Porque hay ninguna. Porque hay ninguna. ¿Ya va a prender o no va a prender ese vato? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Se miraban a explotar? ¡Oh! ¿Quién no era el...? ¡No! ¡Ayuda, mamá! Uy, la policía ya llegó, mira, pa, allá atrás. ¿Llegó la policía? Llegó ahí un atajón. No, entonces, ¿qué? Dice, es hora de que se vayan, dice. Ya, ya. Ya, ya. Como ya van a ser las 10.30, ya es tiempo de no salir. Dijeron que iba a haber toque de queda a partir de las 10. Que habían toque de queda. Vamos. No, porque se vayan. Entonces dijo, se quedan, porque se quedan. ¿Dónde está tanto fuego pues allá? ¿Dónde será? En la presidencia A ver, vamos a ir para allá para la presidencia a ver qué tal está Mira qué bonito Me pregunto dónde es Si van a hallar el cupón para la hamburguesa grande, ahí dice el de 13, si lo van a hallar Tú ya sabes dónde estaban, él sabía el paquete de los, prende a la luz, pues tú vele ahí, tú ahí dice 13, tú Ahí prende tú, es que ahí está la luz y no la prende Ahí dame las tijeras Ahí adentro están las tijeras Sí, o se las doy No, ahí están ahí, señalame que ¿Quieres ese hueco donde estoy a ciego? ¿Quieres ese hueco donde estoy a ciego? ¿Están despiertos todos o alguien dormido? Ya ya nomás la dormida No, con Rosa ya no la... Vamos a Acasha papi, ya vamos a... Ya, ya me hice Acasha ¿Qué te van a hacer? Un poco, un poco Un poco En esta lleva 6 hamburguesas y 3 papas Pero ella dejó de llorar cuando vio que yo llegué No, nada, nada, no, nada Si no, no quiere nada No, Dios mío No, Dios mío, Dios mío Porque si no, yo creo que se había regresado, ¿verdad? Si Porque no quería el cinturón Pa, 6 hamburguesas y 3 papas No, ok, 6 hamburguesas y 3 papas también que el número del cupón es para que alguien le diga los abusos ahí ya está cerrado no o es que no dice drive open pinches culeros no quieren trabajar este pinche burger king son bien huevones amigos vamos a agarrar uno de pollo también pues no sé cómo te lo diga y dile vamos a usar el cupón 9072 y luego vamos a usar otro es 6163 no, eso es todo gracias cátame chau cátame chau son bien huevones aquí la pinche cuánto va a ser viejo ay no, no me piqué 39.45 gracias payasas que están jugando ustedes no van a jugar vato ay dios no mijo estamos trabajando ya se enojó el hijito a ver te dije, que te dije se va a enojar se va a enojar el abuelito nomás yo tengo que aguantar el abuelito el abuelito el abuelito ya pa' cuánto dijo que era? no sé, ya le di tu máscara eh no debe ser 29 más 5 6 20 20.50 por ahí dice matemática ahorita cuánto? 20.50 por ahí son ya como 20 ya 5 10 15 20 10 ya sabe el chullito ya sé por qué no hace tablas 21, 28 any sauce? ok, ¿podemos tener mayo y barbecue? que dijo? cuánto? 21.58 no si si 20 tres qué nunca 20 20 20 20 21 21 22 21 aquí casi siempre así son bien su pulpo que estaba aquí que se lo traía bien grande ¿su qué? ¿su pulpo? ¿verdad? yo también hice eso no mames ese que era el que habíamos sacado el otro día que no... ¿y no la podemos ya despertada? no porque se va a poner a llorar ¡yekob! 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 estas estaban dentro de una bolsa para que no se puedan a llenar de... ¡yekob! ¡es basura! ¿me quieren meter aquí abajo? ¿ya? ¿ya? ¿a estas? ¿sí? ¿sería bueno? nos mandó las tumbas cuando... ¡está muy cerrada! a lo mejor así 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 ¡está muy cerrada! buscamos una, ¿ok? ¡ya! guacana esta tenía saliva ¡oh! se me olvidó ¡no mames! ¿he echaste saliva? pinche puerco es que lo que les digo deberían de echar sus chingaderas hasta de... de tirarla abajo wey ¡tírala ahí abajo del piso! pinche puerco mama y luego se llevó al cupón pinche puerco me cae bien puerco este wey en vez de que escupe en otro puto lado ese es tu chicle honey pinche marrani ese es tu chicle honey otra vez que escupas mejor en el piso o abres la ventana o algo wey o tiras para que nosotros... traigo niños, traigo todo esa cabrón cabrón o sea por si quedó ahí cabrón porque sentía bien gacho este es el marido este es el marido este es el marido este es el marido pediste para todo barbecue y que más? ah, mayonesa no sé qué otra y le pido ¿eh? ¿quieres otra salsa? ya le puedo decir no, barbecue y mayonesa también pediste para todo así también barbecue y mayo eso no tiene chico chico así chico no no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!